¿Qué tal mis queridos hermanos? Pues quisiera en esta ocasión hablarles un poco de algo que es muy importante y que tiene que ver con ser ciudadanos mexicanos. Saben ustedes, probablemente para los más jóvenes no sepan que antes de 1991 nosotros los sacerdotes no éramos prácticamente considerados como ciudadanos de México, éramos considerados como ciudadanos extranjeros, se decía que éramos ciudadanos del Vaticano, las leyes de la reforma pues nos sacaron propiamente del panorama nacional y entonces pues no podíamos ni votar ni hacer muchas otras cosas que hoy gracias a Dios podamos hacer. A partir de 1991 se reformó el artículo 30 que nos permite ya considerarnos y ser verdaderamente mexicanos. Aquí hemos nacido, esta es nuestra nación, esta es nuestra patria y pues muchos de nosotros aquí hemos construido gran parte de lo que hoy ustedes, los jóvenes conocen y los que son ya más grandes han construido junto conmigo y es la libertad. La libertad es un don, es una gracia, pero también es un trabajo que hay que ir desarrollando. Y ha costado muchísimo trabajo a nosotros los mexicanos el poder construir un estado de libertad que está garantizado por todas nuestras instituciones, particularmente por la constitución que es la que regula todo lo que podemos y no podemos hacer. Yo quisiera invitarte a que este próximo día 18, este domingo que viene, pues nos acompañes en esta marcha. Yo tengo misa, a esa hora no podré estar, pero si tú puedes, te invito a que vayas a esta marcha y te unas para solidificarnos, para hacer una sola voz que pide que seamos verdaderamente libres y que podamos nosotros pues tener todos estos elementos que hoy garantizan nuestra libertad. Será este día 18, dependiendo de las ciudades, será diferente hora. Aquí en Monterrey será a las 12 del día, lo cual pues a mí me imposibilita porque tengo misa. Pero bueno, estaré orando, soy ciudadano mexicano, como ciudadano mexicano me interesa mi país y sobre todo me interesa seguir siendo libre, para que todos podamos ejercer la religión que mejor nos parezca. A mí la católica y pues a muchos otros quizás otra, para que cada uno pueda expresar libremente lo que cree y lo que piensa, sin coartarse en su libertad de expresión. En fin, México es libre y queremos que siga siendo libre para que podamos profesar nuestra fe libremente y podamos decir que somos cristianos los que lo somos, musulmanes los que lo son. En fin, cada uno según su propia fe, pero que seamos libres, verdaderamente libres, porque el Señor, esto es lo que vino a hacer con nosotros, a darnos esa libertad que Él conquistó con su muerte y resurrección. Así que bueno, si tú no puedes ir como yo, pues entonces reza, ponte de rodillas ante el Señor y reza para que podamos mantener este estado de libertad, que con tanto trabajo, tanto yo como otros muchos hombres, antes que yo, muchos más que incluso, pues han perdido la vida en este esfuerzo, lograron lo que hoy tenemos, que no lo pierda, que no lo perdamos, que no nos lo arrebaten, que no nos lo quiten, sino que podamos ir gozando de la libertad que hoy tenemos. Nos vemos y que el Señor llene de gracia y bendiciones tu corazón. Hasta entonces.